Más periodistas, más móviles. Más cancha, más pasión. El superfútbol de Mitre se llama Super Mitre Deportivo. Con Gabriel Anhelo. Por Mitre. Bueno, señores, bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo está querido Polaco? ¿Cómo está querido Sarala? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Y llegó el último día del año. Llegó el último día del año. Y se fue un año más. Se fue un año más. Calor. Temperatura elevada. Pronostican. Lindo para hoy, sábado. Fulero para el domingo. Como para arrancar con todo el 2023. Sí. Y la verdad que este cierre de año también nos dejó una pequeña perlita para debatir, ¿no? Hoy decíamos, bueno, tenemos un programa tranquilo. Alguna que otra observación más respecto al tema Pelé. Está Jean Luca también en San Pablo. Para contarnos sobre la situación que se está viviendo en Brasil. Que Brasil viene una tormenta tremenda en los últimos días. Una tormenta, una inundación abismal que ha hecho estragos con fallecidos. Una locura. La asunción de Lula. Hoy leía que Bolsonaro dejó Brasil. Sí. Que podría llegar a ser, no se sabe si vuelve o no para la asunción de Lula. Que podría ser lo mismo que Cristina hizo con Mauricio Macri. De no entregarle, bueno, aquí en la Argentina, ¿no? No entregarle el bastón presidencial. Así que, bueno, hay mucha expectativa con eso. Y por supuesto que el lunes, durante todo el día, va a ser la despedida de los restos en el Estadio de Santos para Pelé. Sí, te gusta algo más, digo, de lo que contabas de Lula. Hay mucha expectativa en Brasilia porque es un territorio que por ahí no es el más propicio para Lula. Se extremaron las medidas de seguridad. Y a la familia de Lula le han pedido que no se muevan del hotel por una cuestión de seguridad y por miedo a un atentado. Qué bárbaro. Qué locura. Así está la situación en Brasil. Qué locura. Sí, y se sumó también una polémica, hoy escuchaba a Tatoyán, de la posibilidad de que esté Maduro. Finalmente va a estar Maduro, ¿no? Que tenía prohibición de ingreso a Brasil y finalmente va a estar Maduro. Digo, un contexto político, bueno, estará creo que Alberto Fernández también, el presidente de la República Argentina. Digo, un contexto realmente fuerte para lo que va a ser, creo, la asunción del presidente, a mi modesto entender, del presidente más importante de la región, ¿no? Creo que Brasil es el país más importante de la región, por lo que significa forestalmente, industrialmente, ¿no? Socioeconómicamente, me parece que Brasil, inclusive con la población que tiene, es el país más importante. Ante Lula, que ha sido el presidente electo, para mí es el presidente más importante de la región. Pero bueno, dicho esto, cuando arrancaba hace un par de minutos el programa, decía, no dan de comer hasta el último día del año. Ustedes saben que yo tengo mucho respeto por el escribanio Michans, que es el presidente del Tribunal de Disciplinas. Ahora, yo sé que la están dibujando, que le vendieron a Dubái, a Emiratos Árabes, a Qatar, este partido de la final de la Copa, de la Copita, de la Recopa. Y cuando le vendieron el partido, se encontraron con que uno de los rivales de Boca era patronato, y los que compraron los derechos, los jeques, dijeron, ¿qué patronato? O sea, ¿no me puedes mandar algo mejor? Viste, esto, cuando vas al almacén y querés hacer una tarta de jamón y queso, tenés la paleta, en realidad tenés la sanguchera, después tenés la paleta y después tenés el jamón, ¿no? Le mandaron, con patronato pobre a los jeques, le mandaron la sanguchera. Entonces, los de Emiratos le dijeron, muchachos, no hay un poquito de jamón natural, el bocati, algo por el estilo. Bueno, en definitiva hicieron un mamarracho, y ahora este mamarracho también, de que los jugadores de Boca estarían habilitados porque es un torneo internacional. Digo, hay que ser y parecer también, ¿no? Porque después cuando te cuestionan y te dicen, che, la fabostera, benefician a Boca, esto. Es necesario, primero Boca, es necesario Boca que después del papelón que hizo, hoy esté, porque la verdad que es una llorada la de Boca, pedir que no le sancionen a los futbolistas, y después del Tribunal de Disciplina de darle la veña, porque a ver, yo primero que no lo entiendo, no sé qué piensan ustedes, yo no lo entiendo desde ningún punto de vista. Ahora, vamos a suponer que me pongo bueno por ser el último día del año y trato de entenderlo. Digo, bueno, son juegos bruscos, son expulsiones que están vinculadas con una jugada, ¿no? Dentro del partido. Digo, muchachos, fueron a cagar a trompadas los tipos que te habían ganado. Y un tipo como Benedetto estaba haciendo gestos de que habían garpado al árbitro y que estaba todo pago. Me parece que estas cosas, si no las curás, de raíz me parece que es muy difícil el día de mañana poder tener una liga seria, competitiva, donde no pasen estas cosas, porque yo lo que digo, yo soy jugador de Boca. Hice los gestos que hice, tomé las actitudes que tomé, ahora hay una final, y el Tribunal de Disciplina dice, bueno, bueno, está bien. Te vamos a quitar la sanción, van a poder jugar esa final. ¿Les parece bien a ustedes que se tome esta determinación? No, yo creo que está mal. Primero que es un partido que no deberían jugar Racing y Boca por cómo se había estipulado desde un principio. Lo que pasa es que en ese momento no imaginaban, cuando se firmó esto, que Patronato iba a ganar la Copa Argentina. Entonces, por eso inventaron, cambiaron el reglamento de quienes juegan el torneo y ahora lo juegan el ganador del torneo de campeones. Gaucho, yo lo digo con mucho respeto, no podés mandar a un campeonato internacional, con mucho respeto, lo digo más allá del mérito deportivo, a Patronato. No, no, está bien. No lo podés mandar. No lo podés mandar. Pero entonces que no reglamenten algo que después no van a cumplir. Y segundo, que sí que es un mamarracho que britan a los jugadores. Y yo te digo algo, recién estaba sacando la cuenta, obviamente que un poquito con esta medida más favorecido Boca, pero son cinco y tres de los que podrían jugar este partido porque en Boca del otro suspendido están Zambrano y el Pulpo González que no van a jugar, obviamente. Lo que pasa es que acá es donde, a ver, donde confronta el negocio con el juego, el desarrollo del fútbol en este caso, ¿no? Porque los cataríes van y, mira, Boca y, primero, saquen a Patronato, traigan un equipo más de los grandes, listo. Mira, uno va a ir sin cinco jugadores porque los están expulsados y otro sin tres. No, pero pará, nosotros estamos poniendo la guita y Boca, mientras tanto, presiona no que sea amistoso. Entonces, ahora es por una copa, ahora es por una copa con todos los jugadores titulares y los cataríes ponen la guita porque, como dicen, che, los chinos son chinos, pero no son boludos. Y esto es lo mismo los cataríes. O sea, los cataríes manejan, perdóname, los mejores clubes del mundo y llevan a los mejores jugadores. Entonces dicen, che, ¿quiénes vienen? Y no, Boca Racing con equipo suplente. No, estás loco, vos yo no voy a poner la guita para eso. Yo, ¿sabes, Pola, que en esto que estás narrando, que yo no lo había pensado? ¿Sabes que no creo que los cataríes hayan hecho hincapié en los jugadores que van o que no van? ¿Sabes que me parece que eso es nuestro, es de Boca, es del fútbol argentino? De, bueno, quiero que sea amistoso, pero que si no... Ese temor a arrancar el año... Porque, a ver, yo entiendo a Boca que va a jugar una final frente a Racing y se le van a venir los cuestionamientos al entrenador, Eduardo. Porque el entrenador ha sido cuestionado hasta por el propio Mundo Boca. A Ibarra lo ha cuestionado el propio Mundo Boca. Y cuando digo el propio Mundo Boca estoy hablando del Consejo de Fútbol. Y si vos arrancás el 20 de enero con una copita de menor rango, pero si la gana Boca va a ser una estrella más y se va a hacer una fiesta bárbara. Y si la pierde Boca... Y, Eduardo, va a haber cuestionamientos a Ibarra. Yo creo que esto del pedido de los jugadores, creo, no tengo información, ni mucho menos. Creo que el pedido de que jueguen los futbolistas o que sea amistoso, es todo argentinismo. Yo sí creo que los cataríes son los que pusieron la plata y le dijeron, che, va patronato. Y le dijeron, no, traeme algo mejor. O sea, yo te compré un Boca River. Le dijeron, no, mirá, lo máximo que podemos llegar a hacer es un Boca Racing. Bueno, también, traeme un Boca Racing, pero no me traigas un Boca patronato. Digo, yo creo que eso es entendible desde la óptica del negocio. Ahora, a mí me parece que los cataríes no son los promotores de traigan a los jugadores que están suspendidos porque si no, no me sirve el negocio. Me parece que esto de los jugadores suspendidos que tienen que jugar, me parece que es un tema más del fútbol argentino, del temor, del llorisqueo, de guarda que puedo llegar a perder y si pierdo los cuestionamientos a Ibarra. A ver, Eduardo, somos de distintas generaciones. Amamos el fútbol casi como si fuésemos de la misma generación. Y en esto vas a coincidir conmigo, disfrutábamos los torneos de verano de Mar del Plata. Cuando Racing se enfrentaba con Independiente y cuando a mediados de enero se jugaba ese Boca-River-River-Boca en Mar del Plata, que para mí era uno de los partidos más esperados del año. ¿Se dejó de jugar por temor? ¿A quién lo perdía, Eduardo? No, por supuesto. A ver, esperá. Hay dos cosas que yo haya expresado, lo que expresé respecto de los que ponen la plata, no quiere decir que no aparezcan las argentineadas. No, no, no. Está todo interrelacionado, claramente. A ver, los cataríes que tienen el poder económico, por ejemplo, acaban de hacer un mundial que fue, más allá de lo estrictamente deportivo, muy sospechado en la manera en que los cataríes lo consiguieron. La verdad. Y tal vez dentro de unos años nos vamos a enterar, che, qué pasó realmente. Pero es un mundial de por sí de antemano sospechado. Dicho esto, ¿y por qué sospechado? Es porque actúa el poder económico, claramente. Dicho esto, que habrá que acreditarlo, probarlo y demás, es lógico. Yo no te digo que se metan en cómo van a formar Boca y Racing. Ahora, después están todos los demás. Eduardo, Eduardo, dejame abrir un paréntesis respecto a lo que vos decís. El FIFAgate. La investigación que hace Estados Unidos contra la FIFA es por estas coimas a los votos. A ver, Estados Unidos se queda. Hay una realidad. Y acá viene el poder económico con el poder político. A Estados Unidos le habían prometido que este mundial era para Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos, a través de Interpol y la Marencoche, lo que dice el sano ministro mundial a mí, ahora te vamos a investigar y te vamos a desenmacarar cómo los cataríes te compraron el mundial, cómo hicieron, poniendo plata a los dirigentes para comprar seguramente bondades para que voten por Qatar. De hecho, inmediatamente después de que termine el mundial de Qatar, el próximo mundial va a ser en Estados Unidos. Digo, a ver, esto que vos sospechas y no te animás a decirlo, por una cuestión de sustento jurídico, te quiero decir que el FIFAgate explota y arranca a partir de estas bondades que ha dado Qatar para que se vote el mundial de Qatar, precisamente, y Estados Unidos, la justicia, el FBI, empieza a investigar y muchos de los que están en NACA, tienen que ver con los derechos televisivos de un mundial que estuvo completamente corrompido desde el arranque. Sí, sí, por supuesto. Eso, y los norteamericanos, que le sacaron el mundial de la mano, pero presionan de la manera que presionan, con el poder que tienen, para ser el suyo. Obvio, obvio. Para ser el suyo. Ahora, mañana, pasado y siempre. O sea, es un tráfico de influencia de poder político económico, de lobby, de los países más poderosos. Dicho esto, después está lo que vos decís. Sí, claro que hay un miedo a perder que es tremendo. O sea, entonces, Boca te... No, vamos a jugar un amistoso, ¿no? Pero la Copa estaba determinada como tal. Se juegue en... ¿Dónde se juega? En Abu Dhabi. Se juegue en Trelew. Se juega en Comodoro Rivadale. Se juega en la Bombonera. Se juega en la cancha Racing. ¿Me entendés? O sea, la Copa es esta. La inventaron. El partido este la inventaron. No, está bien, está bien. La Copa era Boca patronato que algún día jugarán aquí en la Argentina. Está bien, correcto. Bueno, capaz que juegan acá en la Argentina, ¿sí? Sí, la Copa es esta inventaron el partido este que van a jugar en Abu Dhabi. Porque ahora, porque ahora de ser un torneo internacional, dicen, bueno, van Boca y Racing porque son internacionales. Después, este Boca patronato se jugará en la Argentina en algún momento y será otra estrella más, ¿no? Digo, también, también el fútbol argentino, digo, está muy bien lo de Chiquita Apia. Está muy bien hoy todos los aplausos y todos los homenajes en vida a Chiquita Apia. Para darle un poco más de seriedad al fútbol argentino, no podemos estar regalando campeonatos y estrellas todos los días. Digo, ya cualquier partido, mañana, yo les voy a decir una cosa, mañana paso por la puerta del AFA, hago un Coca-Cola con el negro bulos y el que lo gane le dan una estrella, campeón del fútbol argentino. No, digo, no, 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 no se puede, hay que, a ver, en una época, en una época, River estuvo 18 años, una crisis futbolística tremenda, estuvo 18 años sin ganar un título local. Y después Boca estuvo 11 años sin ganar un título local, hoy le está pasando Independiente también, que perdió la cuenta, pero hace mucho tiempo que no ganó un título local. Entonces, démosle la importancia y la relevancia al título local que se debe, campeonato nacional, campeonato metropolitano, apertura, clausura, lo que ustedes quieren. Ahora, no podemos todos los días inventar un partido distinto y dar una estrella. O sea, mañana van a jugar Boca Racing en un partido en Abu Dhabi, va a significar una estrella internacional. Ahora, la semana que viene, van a jugar Boca y Patronato, por el mismo campeonato que debieron haber jugado en Abu Dhabi, pero resulta que a uno le pusieron internacional y a otro nacionalista y a otra estrella. O sea, que dos partidos pueden tener dos estrellas cuando estuvieron 11 años, Boca, River 18, y no recuerdo cuántos Independiente, Eduardo, sin poder ganar un título por la importancia que tenían los campeonatos en la Argentina. Boca en seis meses puede dar cuatro vueltas olímpicas. Bueno, es un papelón. Una locura. Es un papelón. Claro. Es un papelón. Es un papelón. Ya, ya, después, después, este, Fernando se enoja con razón cuando los equipos le dan la espalda a los campeonatos local y desimporta tanto la Copa Libertadores de América y se desprestigia el campeonato local. ¿Cómo le vas a dar importancia al campeonato local si decís, escúchame, para ser campeón del campeonato local y tener una estrella más, ¿cuántos partidos tengo que ganar? Treinta. Ahora, pero pará. Si yo gano la Copa Libertadores de América, me aseguro jugar diez partidos, que son diez finales y son diez estrellas. Entonces, ¿para qué voy a jugar el campeonato local? ¿Para qué voy a competir? No, pero a ver, a ver, esta Copa está inventada, porque vos que patronato, y está muy bien la aclaración, van a jugar en algún momento, andás a ver cuándo, ¿no? Si alguna vez le van a dar patronato esa posibilidad, bueno, ponele que se juegue en algún momento y bueno, no habrá que contarla, la gane quien gane, listo. Quedate tranquilo que el que la gana la cuenta. No, 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 porque, a ver, en el mundo hay un montón de Copas, ¿qué se va a hacer? ¿Barcelona juega la Copa Juan Gamper, qué se va a hacer, está llena de Copas. No, pero esa no es una misión. Llena de, bueno, está bien, pero no, no, no puede ser, este, listo, no se cuenta. Y si la contate está faltando respeto. Eduardo, 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 el otro día Riquelme presenta su agrupación y su candidatura y todo lo que hemos hablado políticamente, y cuando habla de que hemos ganado todo, ¿de qué me habla que ha ganado Boca tres o cuatro campeonatos en el medio de los que ha ganado campeonatos largos de a un partido? Y todos lo cuentan. Por eso vuelvo al principio. Cuando vos lo ganás, lo contás, haces una fiesta, haces bajar una estrella al cielo, le ponés la camiseta, armás la camiseta nueva, armás un marketing bárbaro. Ahora, cuando la perdés, ah, tiene que ser amistoso esto. Ah, no nos importa. Digo, hoy, lamentablemente el fútbol, y sobre todo las cosas del argentino, que es lo que estamos discutiendo, ¿quién es a mediocridad? ¿Quién es a mediocridad? Lo decíamos el otro día, Gaby. Yo me animaba a decirles, mirá, vas a ver, hoy es amistoso. Cuando le habiliten los jugadores, va a ser oficial. Va a ser oficial, claro. Y sí, es lo que terminó pasando. Pero, a ver, ya sabemos cómo es esto y demás. Ahora, no podés contar esta copa, la verdad. No se te cae la cara así. Porque vos decís, hay copas que se juegan en un solo partido. Sí, pero para llegar a jugar, qué sé yo, una supercopa, vos tenías que ganar la Copa Argentina o el torneo local. Entonces hiciste un recorrido. Está bien. Hiciste un recorrido. Ahora, algo inventado, no. El de Boca te puede decir, Racing festejó el último partido que le ganó a Boca y lo cuenta como un título y era un trofeo de campeón y no ganó ningún campeonato. No, bueno, está bien, pero jugaron los dos, los segundos. Eso es otra cosa. Jugaron los segundos, Racing y Tigre terminaron segundo, ganó Racing y jugó con Boca. Hubo un recorrido, ¿me entendés? Ahora, en este caso no, porque la final es Boca-Patronato, no es esta. Es un invento. Ahora, hay muchos equipos argentinos que fueron a Europa, jugaron partidos, fueron a Oriente, de Arabia no tanto, y jugaban por Copas, Copas. Se dieron a conocer Galí y Coraco. Bueno, pero no son oficiales, digamos, no te las cuentan como las Libertadores o las Intercontinentales, digamos. Además de los viáticos, del viaje a los planteles, todo, se dio a conocer los premios que va a haber por este partido. Cada equipo cobra 250.000 dólares por jugar. Y el que gana, además, va a ganar 500.000 dólares. Quiere decir que el que gana... O sea, un palo verde. Claro. Pero el que gana se lleva 7.50 y el que pierde 2.50. Es un lindo premio. ¿Cuánto ganan por ser campeones locales? ¿Cuánto se llevan? Fíjate, habría que... No, y yo creo que... ¿Cuánto se llevan a la Copa Argentina? La Copa Argentina menos que eso. Mucho menos que eso. Pero, a ver, desde ese lugar que los equipos argentinos vayan y convoquen a todos, a Boca, Raza, Independiente de Río, que le viene fenómeno, pero no a Copas Oficiales, pará. La Copa Argentina en Brasil, que en realidad no es la Copa Argentina, es la Copa de Brasil, ¿no? Creo que es el brasileiro, ¿no? Así se llama la Copa Argentina nuestra. Copa de Brasil, el brasileiro es el que juegan 20 equipos, todos contra todos los ruedas, claro. Bueno, creo que hace un par de años, creo que hace un par de años, no las últimas, repartía 15 millones de dólares. Sí, este año 17. Bueno, viste, 17 millones de dólares, entonces, viste cuando vos decís, che, le dan la espalda a la Copa Argentina, ¿y cómo no le vas a dar la espalda a la Copa Argentina? Si para ganar, a mí me encanta la Copa Argentina, ¿eh? Pero el premio son de 2 pesos por 50. Sí, es más, los equipos se matan por ganarla para llegar a las Libertadores. Los que no pueden llegar por otro camino a las Libertadores, especialmente cuando los grandes están en disputa, ponen los titulares por eso. Sí, habría que preguntarse, ¿sabes qué? Porque a los clubes argentinos le dan un palo, digamos, 2.50 al que pierde, 7.50 y 2.50. ¿Qué negocio hacen los cataríes llevando a dos equipos representativos de la Liga del equipo de la Selección Campeón del Mundo? Porque sabés cómo lo van a vender, ¿eh? Derechos de televisión. Pero no van a poner la cara de Paul Fernández y de, ¿cómo es? El 5 de Racing. De Alcaraz. No, de Alcaraz, de Moreno. No, van a poner la cara de Messi. Van a poner la cara de Dibu Martínez. Van a poner la cara del país campeón del mundo. Vienen Boca y Racing. Y van a llenar la calle y se van a llenar. O sea, van a hacer un negocio. Yo creo que, yo creo, yo creo, yo, mirá, a ver, Eduardo, el partido este se arregló antes del Mundial. Sí. ¿No? Sin saber que Argentina iba a ser campeona del mundo. Yo creo que es una expansión de un fútbol que solamente se puede sostener hoy desde lo económico y como, y como lamentablemente hoy en la Argentina, este, estos valores numéricos para el fútbol argentino son una fortuna, ¿no? Un millón de dólares para el fútbol argentino es una millonada, Eduardo. Claro. Una millonada. No, por supuesto, sí. A ver, yo te voy a decir una cosa, Eduardo, yo te voy a decir una cosa. Ahora, una liga seria, Pola, una liga seria, no se presta en este momento a ir a jugar este cachivache a Catán. No se presta. Vos sabés que estabas pensando eso. No se presta. Y nosotros nos prestamos, porque es una cuestión económica, Eduardo, un millón de dólares para vos como para Brasil. Es una fortuna. Es una fortuna. Claro que es una fortuna. En la pobreza del fútbol, en la pobreza del fútbol argentino. Un millón de dólares. Es una fortuna. O sea, vos esto se lo ofrecés a Brasil, pero no te atienden el teléfono. No, por menos. Yo estaba pensando eso, Gaby. Haciendo un paralelismo, por menos de cinco millones, los dos mejores equipos de Brasil no van a jugar un partido a Abu Dhabi, una final. Como mí. Es que yo creo que ni siquiera por una cuestión de los campeonatos de Brasil no van. Los equipos europeos no van. Digo, me parece que hoy, como dice Eduardo, también a los Qatar y él le cae como anillo al dedo porque van a recibir a Boca, van a recibir a Racing del país de los campeones del mundo. Entonces, me parece que tiene, me parece que tiene esto que dice Eduardo, un consenso importante, ¿no? Me parece que tiene ese consenso importante que le termina saliendo, me parece que de rebote también, ¿no? Me parece que le sale de rebote. Sí, sí, sí. No, no, por supuesto. Igual. En Europa a veces alguna, por ejemplo, en España ahora vendieron los derechos de una especie, no me acuerdo si se llama Supercopa, y no es que solamente la juegan, suponete, el campeón de la Copa del Rey contra el campeón de la Liga. Los dos subcampeones, entonces viajan los cuatro equipos, no sé si se juegan en Emiratos, en Qatar o en Japón, pero hacen un cuadrangular y lo tienen vendido así. Sí, por ejemplo, para dar un ejemplo, valga la redundancia, de la Liga Española. Sí, sí, yo creo, digo, que si Boca tiene que levantar un teléfono y decir, che, devuélvame a los jugadores que tengo suspendidos, ¿qué le espera el día de mañana si ese partido lo tiene que jugar a Banfield y le echa cuatro jugadores a Banfield? Digo, si hay un plantel rico en nombres, son Boca, son River, y levantarle el teléfono para decir no, y que después el tribunal le dice, yo no sé cuál es el justificativo, me encantaría hablar con michas, a quien respeto, digo, no sé cuál es el justificativo para decir, sí, los habilito a los jugadores de Boca. A mí me parece bochornoso, y me parece que también habilitas al jugador de Boca o a cualquier jugador del fútbol argentino que haga lo que quiera, o salvo que esto solamente pase con Boca y que tengan razón los hinchas que dicen que está todo armado para Boca en el fútbol argentino. ¿Dónde cumplen al final? Y arrancan cumpliéndolo en la primera fecha del campeonato local. ¿Querés que te repase, Gaby, los jugadores suspendidos? Te digo que te duele más eso, ¿eh? Sí, pero si le ganás a Racing y levantás una estrella, tenés una semana de paz. No, 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 pero ahí está, la estrella. Y bueno, para eso sí, para eso sí, polaco. Bueno, los jugadores son de Boca, Villa, Varela, Advíncula, Zambrano que ya no está, el Pulpo González que no creo que juegue, Fabra y Benedetto, son cinco titulares. Chao, medio equipo titular. Cinco titulares pesados. De Racing, Carbonero, Alcaraz y Galván. Dos titulares tenés ahí. Hay que ver cómo arma el primer partido del año, pero digo, dos titulares. Yo no comparto tu conclusión, Eduardo. Yo creo que en este fútbol argentino competitivo, y más en este mensaje de Boca, que es todo lo que juego lo gano, y gano campeonatos y campeonetitos, y sigo sumando estrellas, yo creo que para Boca es importantísimo el partido con Racing. Por eso hace todo el menjunje que está haciendo. Porque no lo quiere pagar, porque no quiere exponer a su entrenador y los cuestionamientos del arranque del año, porque quiere sumar una estrella y porque Riquelme, cuando sean las elecciones, va a agarrar y va a decir, yo gané 18 campeonatos, y este lo va a sumar. Bueno, está perfecto, Gaby, genial. Buenísimo, lo quieren sumar, perfecto. Entonces súmanle a Lanús, que una vez le ganó a Taller de Remedio Calada, la Copa Amistad, cuando no había fútbol, y listo. Y le anotamos a Lanús, una estrella. Una internacional, otra nacional, qué importa. Dale que va. O sea, que ellos lo quieran poner después y vendérselo a la gente. A ver, no nos vamos a pisar tampoco la maniera de los bomberos, ¿no? Pero si no, le ponemos a Temperley. Gaby, ¿alguna vez le habrá ganado a Banfield la Copa del Sur? ¿Qué sé yo? Y si le ponemos a la estrella a Banfield, listo, que salga el equipo con una estrella. Se lo venden, se lo venden, y el hincha compra. Se lo venden, y el hincha compra. Y ahí tenés el tema. Porque no es que el hincha no compra, le da lo mismo. No, no, no. Se lo venden, y el hincha compra. Bueno, está bien. El hincha quiere ganar, pero no es gil, ¿eh? No, pero bueno, no sé, no sé. No es gil, ¿eh? En el exitismo, permitime en el exitismo de hoy, hacer una teoría freiliana, y yo no sé si el hincha gil o no quiere seguir sumando estrella. Sí, sí, pero ganar quiere ganar, todo quiere ganar. La Copa de Leche, la Copa en Abu Dhabi, la Copa acá a la vuelta. En el barrio la quiere ganar, perfecto. Bueno, está bien, vos competís, quiere ganar. Después, a ver, en una discusión de café, y no resiste, no lo son giles, che, ganamos toda la Copa, dale, saltan 5, 6, dejate, joder, la inventaron. Yo estoy más cerca del pensamiento de Gaby, y más con la rivalidad que se generó Boca Racing en el último tiempo. Pero está bien que se lleven una Copa, porque juegan en Abu Dhabi, una Copa extracurricular. Súper Copa Internacional. Le pongan el nombre que quieran, se ganan unos buenos mangos, vuelven, y el año que viene van River y Boca, y siguen ganando plata, perfecto. Que nos viene, le viene bárbaro al fútbol argentino, nos viene bárbaro. Ahora, de ahí, a querer ampliar el escudo de Boca, si salen campeones, ponen una estrella, dale, dejate hinchado. Lo van a hacer. Sí, está bien, pero sí. A ver, Eduardo, yo sé que esto te va a parecer gracioso, a mí también me pareció gracioso, pero vos te acordás cuando Boca quiso sumar una estrella porque fue campeón femenino de fútbol. Sí, bueno, sí, 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 a alguno se le pasó por la cabeza eso. Pero el presidente de Boca lo dijo en una nota, lo pidió oficialmente, sumar una estrella al escudo de Boca por el título del fútbol femenino. Bueno, pero vos, pero pará, pará, vos me... No, que le pongan la camiseta a la chica, eso está genial, una estrella a la camiseta a la chica. No, 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 pero el escudo, pero pará, Eduardo, pará, pará. Bueno, una enunciación, hay que le buscar la manera. Vamos a hacer 30 segundos serios. Sí. El escudo de Boca es un escudo, el escudo de la AFA es un escudo. Sí. Uno puede tener un escudo para el básquet, un escudo para el fútbol. No, pero podés poner una mención, campeón etalania, después de la vuelta. Eduardo, Eduardo, hoy en el fútbol y en su exitismo existe esto. Quieren ganar un partido, quieren ser campeones y quieren agregar estrellas. Y cuando van a una votación quieren decir, yo jugué 18 campeonatos, gané 18 campeonatos. Y vos vas a decir, pero escúchame, hubo 5 partidos que uno jugaste con el anhelo Sociedad Fomento, el otro con el Caimi Ancianos de Castelar, los otros con los Rengos de Nazarala. Es decir, pero no sirven eso. Bueno, sí sirven, acá están las estrellas, acá fuimos campeones y vamos a hacer campaña con esto. ¿Qué querés que haga? No, pero, Gaby, a ver, que el otro te lo quiera, te quiera decir, che, yo gané tanto y tanto. Eso no quiere decir, está bien, yo sabés cuántas, cuántas copas tengo, cuántas estrellas. Y cuando voy le cuento a mis amigos, me vienen, pero ya te jodé, dale. Ah, no, pero yo fui campeón. Pero si te conocemos, dale, mascarita, ¿qué me querés vender? La verdad, no sé, a ver, que nos hagamos los giles no quiere decir que tampoco los seamos tanto. Por eso, el exitismo es fenómeno. Es verdad lo que vos decís, todos queremos ganar, todos quieren ganar y te pasan por arriba por ganar. Ahora, después, qué sé yo, y más en el mundo del fútbol, sabemos cada cosa, dónde está en su lugar, en qué lugar ocupa. Vamos, vamos al Info y me voy a San Pablo con Gianluca, a ver cómo está la situación. No, no, no solo vamos a hablar del tema Pelé, sino también que vamos a hablar del tema de Asunción de Lula, a ver si tiene información Gianluca. Vale, Mitre, informa primero y ya venimos. Mitre, informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Cero treinta y cuatro minutos, el cielo despejado en Buenos Aires, veintiocho grados la temperatura. Lo reiteramos, por la crisis, los bancos dieron de baja tres millones setecientas mil tarjetas de crédito en los últimos cuatro años, entre dos mil dieciocho y este dos mil veintidós. Es un recorte de casi un veinte por ciento sobre el total de plásticos. Ocurre porque para los bancos ya no es un negocio atractivo debido a las tasas reguladas y porque mucha gente no puede pagar los resúmenes. Más repercusiones del despido de Victoria Donda del gobierno. Funcionarios cercanos al presidente destacaron que la interventora del INADI no renunció, la echó Alberto Fernández. Según el vicejefe de gabinete, Juan Manuel Olmos, se perdió la confianza en ella. En la Casa Rosada afirman que fue el presidente quien le comunicó a Victoria Donda a principios de mes que no seguiría en su cargo que vencía a fin de año y ayer se le avisó que se tenía que ir. Cielo despejado en Buenos Aires, la visibilidad normal diez mil metros, viento del noroeste a cinco kilómetros en la hora, la presión mil cuatro decimal ocho hectopascales, veintiocho grados la temperatura, cuarenta y seis por ciento la humedad. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar Bueno, señores, volvemos. Es 036, el último día del año, nuestro último programa del año, ¿sí? Este será el último programa del supermitre deportivo, este, y volveremos el lunes ya en un nuevo año. Nos vamos a ir a Brasil, a San Pablo, precisamente. Estás ya en Luca. A ver, te saludo, Jan, ¿cómo estás? ¿Estás ahí? Bueno, ¿dónde estás precisamente ahora, a esta hora? En Morumbí, podemos decir cinco minutos del hospital donde todavía está el cuerpo de Pelé y donde permanecerá hasta las primeras horas del 2 de enero. Mirá, o sea, todavía está en el hospital de Pelé donde falleció. Sí, señor, sí, sí, el cuerpo sigue allí. Se pospuso el velatorio por esta cuestión de las fechas. Algo tuvo que ver también, claro, esta situación de Lula, del fin de año, y como planean un gran operativo, el cuerpo sigue allí en el hospital y va a seguir hasta las primeras horas del 2 de enero, donde empezará primero una caravana que después terminará con el cuerpo en Vila Belmiro, que es aquí a 80 kilómetros el estadio de Santos, y allí lo despedirán durante 24 horas. ¿Está triste la ciudad? ¿Está triste el pueblo? ¿Está triste Brasil por la pérdida de...? Yo me acuerdo aquí cuando falleció Maradona, si bien fue repentino y sorpresivo, fue una tristeza, parecía que a todos se nos había muerto un hermano. Si bien lo de Pelé era de esperar, porque en el último tiempo ya día a día su salud mejoraba, digo, ¿está triste el pueblo de San Pablo? Sí, pero a menor escala, comparando con esa situación con Maradona, no porque uno se ponga a comparar, pero tomando como referencia lo de Maradona, creo que en otra escala es muy probable que tenga que ver esto. Es una situación la de Pelé que lamentablemente ya se imaginaba. De hecho, la familia había volado desde distintos lugares. Las últimas semanas de Pelé con Vida habían volado para terminar de despedirse y para acompañar en los últimos momentos. Lo que ha trascendido en las últimas horas, Gianluca, no sé si esto ha trascendido también allí en San Pablo, donde estás vos, porque Morumbí pertenece al departamento de San Pablo, ¿no? Sí, correcto. Sí, señor. Trascendió en las últimas horas, Gianluca, que todavía la madre de Pelé no se había enterado del fallecimiento de su hijo. Sí, sí, fue un rumor. No hemos podido confirmarlo, pero fue un rumor. Y de hecho, una de las ideas es que en la caravana posterior al reconocimiento en Vila Belmiro, es decir, después de las 24 horas que el cuerpo estará allí descansando en el Estadio de Santos, donde todos irán a despedirse, será la última caravana rumbo al cementerio. Y en esa caravana la idea es que pase el cuerpo y que frene en la calle donde vive la madre de Pelé, que dicho sea de paso tiene 100 años. Pero una de las naciones es esta, que todavía no se había enterado. Eso iba a preguntar, ¿no? Porque teniendo en cuenta que Pelé tenía, pues, y siguió teniendo 82 años, digo, ¿a qué edad su madre lo tuvo a Pelé? ¿Por qué vos marcás que tiene 100 años? Bueno, a los 18 años lo tuvo a Pelé, muy, muy jovencita. Sí, 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 el 20 de noviembre de este año, es decir, hace poquito más de un mes, cumplió 100 años la madre de Pelé. Qué bárbaro, qué historia. Contanos un poco, imagino que estuviste en la puerta del hospital, hay banderas, hay gente despidiéndolo a Urrey, digo, hay pasacalles. Contanos un poco la geografía del lugar cercano, ya que tenés la posibilidad de estar allí, que es un momento histórico, y cubriendo un acto periodístico tremendo. Digo, describime un poco cómo es la situación allí. A ver, hay poca gente que se va acercando, en general la gente que se acerca es gente que hasta vio jugar a Pelé, y que lo hace saber, tanto con banderas, con remeras de la época, con libros, y se quedan hablando en la zona cercana al hospital. Cuando digo hospital, con el respeto que me dice la palabra hospital, no se imaginen una clínica normal, imagínense una de las tres mejores clínicas de Latinoamérica. Claro, claro, claro. Es decir, es un lugar cuando uno se acerca, lo que menos piensa es que es un hospital, es un hotel cinco estrellas, donde hay gente internada, básicamente. Lo que sí hay es muchísima prensa de distintas partes del mundo, no tanto argentinos, pero sí hay mucha prensa de todas partes del mundo, y la promesa de que llegará mucha más gente, y que empezarán a llegar las personalidades importantes en las primeras horas, podemos decir, del año entrante. ¿El estadio de San Pablo tiene algún preparativo ya? ¿Ya hay alguna foto, digamos, de cómo está todo preparado para el cortejo que va a despedir a Pelé día lunes? Todavía no se han filtrado fotos después de la muerte, pero sí se habían filtrado, no sé si ustedes recuerdan, antes incluso de la muerte, los gazebos, cómo se estaban preparando, algo que había sido incluso muy criticado, porque se había filtrado prácticamente cómo iba a ser el operativo de despedida cuando todavía Pelé seguía vivo. Yo creo que eso se va a mantener, porque la idea, como dije antes, es una despedida dentro del estadio, a cajón abierto, incluso es lo que estaban manejando, por lo menos en estas últimas horas, de 24 horas. Y es más, hoy a la tarde se terminó de resolver, si es que no cambia, la idea es que desde aquí, esos 80 kilómetros que lo separan y que no separan, desde San Pablo hasta Santos, se realicen por tierra. La policía se puso a disposición como para ir custodiando el cuerpo, planean un fuerte operativo, hubo incluso advertencias de que la policía no va a dudar, es decir, va a estar firme en todo momento, como para garantizar la seguridad, porque son 80 kilómetros de aquí que nos separan a Santos, que nos contaban. Habitualmente se hacen en aproximadamente una hora, pero hay una particularidad, estamos en verano y las playas aquí en San Pablo están para el lado de Santos. Entonces es un viaje que suele cargarse en esta época del año, y más todavía con este reconocimiento donde mucha gente, imaginan, va a ir desde aquí, desde San Pablo, desde distintas partes de San Pablo, hasta Santos para despedir a Orey. No, 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 aparte si hay un lugar de complicación de tránsito, no, yo digo, hay dos lugares donde trataría de esquivarlos, uno, indefectiblemente no puedo porque es donde vivo, que es la General Paz. La General Paz es una cosa increíble y otro lugar improbable e imposible de transitar es San Pablo. El tránsito de San Pablo debe ser uno de los tránsitos más duros del mundo, porque no hay manera de poder circular a un trayecto lento, ni siquiera lento, porque casi que viajas caminando. No me quiero imaginar con un cortejo fúnebre de 80 kilómetros acompañándonos en el autopelé, debe ser una locura San Pablo. Totalmente, totalmente, y de hecho, la otra opción que estaba estudiándose y que tenía también a disposición la familia era que esos 80 kilómetros se hicieran en helicóptero. Solamente para tener una idea, con esto de lo que es el tránsito, San Pablo es una de las tres ciudades del mundo con mayor tránsito de helicópteros. Para que se den una idea, lo que es el tránsito por tierra, lo que se usa el helicóptero. Me comentaban que estadísticamente estaba debajo nomás de Nueva York. Así que imagínense lo que es el tránsito aquí por tierra, que los que pueden aprovechan y usan el aire. Gianluca, quiero preguntarte, ¿se habla más del cortejo de Pelé, del fallecimiento de Pelé, o de la asunción de Lula? Digo, la tapa de los diarios, los medios de comunicación. ¿Cuál es el epicentro hoy en Brasil? Hoy ha sido principalmente Pelé, pero tengo... Fue de San Pablo, Lula, fue por todo el significado de un auto, el primero de conversaciones Pelé, cuando uno sube a un taxi o a alguna de las aplicaciones, el segundo tema de conversaciones, la política de Lula, de Bolsonaro, desde cómo va a ser esta transición, y de todo lo que puede llegar a desprenderse del tema político, pero obviamente que está en el foco y que es muy importante, y se habla de muchísima gente que estarán presentes en la asunción, y también de un fuerte operativo policial, es por lo menos lo que llega a la información que llega... A ver, te estoy perdiendo, Gianna, a ver si nos podemos reacomodar un poquito. Estamos con Gianluca en San Pablo, lo que son los preparativos para la despedida en San Pablo, a Orrey, Pelé... A ver, Gianluca, si te puedo escuchar un poquito mejor. No, vamos a tratar de restablecer... A ver, a ver, a ver... No, 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 Ariel. Volvamos a cortar y volver a llamar. Si ya se sabe cuáles son los nombres que van a estar, porque imagino que las grandes figuras, no solo políticas de Brasil, sino también las grandes celebridades futbolísticas de Brasil, estarán acompañando a Pelé seguramente, muchachos, ¿no? Sí, sí, da la impresión que sí, por el respeto, la admiración que siempre mostraron hacia él, y fundamentalmente ayer cuando se enteraron de esta noticia, los que están allí en Brasil seguramente van a estar presentes. Y viajarán algunos, tal vez, de la Argentina, que han jugado contra él, imagino, no sé, pero no, no... Ahora, desde ya va a haber una infinidad de gente, ¿no?, de hinchas de... No solo del Santo, por supuesto, más allá de que es en su casa donde se lo va a despedir, va a haber una multitud de fanáticos del fútbol, de todos los clubes de Brasil. ¿Se saben algunos nombres que van a estar en la despedida del Tunés? Todavía no han trascendido, pero yo los he escuchado recién, y me parece que se viene una despedida a la altura de lo que fue la figura de Pelé, desde todo tipo de punto de vista, no solamente futbolístico. Yo, para graficarlo nomás, me baso en lo que fue la despedida por redes sociales del Vaticano para la figura de Pelé, algo que no es habitual, y que poco tiene que ver el Vaticano con una figura futbolística como Pelé. Sin embargo, se terminó haciendo no solamente eco de la noticia, sino que también envió sus condolencias. Por eso creo que se va a venir una gran despedida, y me parece, contestando y volviendo quizá a la primera pregunta y respuesta que dábamos, yo creo que todavía aquí la ciudad no ha tomado noción de lo ocurrido. Creo que esto de que haya sido a fin de año, de la situación política de Lula, de que los ojos estaban puestos en otro lugar, que venimos de un mundial que terminó hace muy poco, me parece que no se terminó de tomar noción. Y creo que ya con el año entrante y con lo que puede llegar a ser una gran despedida entre el 2 y el 3 de enero del 2023, me parece que ahí sí la ciudad va a tomar mayor noción y lo llorará más todavía al rey. Gianluca, ¿alcanzará, teniendo en cuenta que vos te estás ahí en el lugar y que estás siguiendo minuto a minuto lo que va a ser el Lula y la despedida, previo a esto será en Brasil la asunción del flamante presidente Lula, ¿alcanzará con 24 horas solamente para la despedida? Es una muy buena pregunta, es una muy buena pregunta. Yo creo que va a depender 100% de la organización. Si la organización es buena, me parece que es un tiempo importante, 24 horas. Si la organización no es buena, puede llegar a generarse un problema, Gaby. Porque ahí sí es inevitable, hasta por la cercanía en los tiempos, pensar en el caso de Maradona. Es inevitable pensar en lo que fue la despedida de Maradona, la poca o la no organización que hubo en aquel entonces, lo mal que se hicieron las cosas, con el correr de las horas que iban cambiando. Yo creo que una mala organización puede llegar a generar un gran problema. Ojalá que esto no ocurra y que tenga pele la despedida que se merece. Tengamos en cuenta que esto se va a hacer en un estadio de fútbol y lo de Diego Atif fue en casa de gobierno, ¿no? O sea, que el espacio será mucho más amplio, que la cantidad de gente a la hora de ingresar podrá ser mayor que cuando entraban a la Casa de Gobierno, ¿no? Digo, me parece que eso también marca lo que puede llegar a ser esta ceremonia, teniendo en cuenta el contexto de que me lo imagino a Pelé con su féretro en la mitad de la cancha del estadio. Imagino que será de esa manera, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, ya desde el Vamos está mucho más organizado, pero sin lugar a dudas y parece un terreno mucho más lógico desde todo punto de vista para la despedida de un jugador, de un emblema, creo, de aquí, de Brasil, que me da la sensación y cuando uno llega acá se da cuenta que trascendió fronteras. Las de San Pablo, las de Brasil y las de todo el mundo se convirtió en una leyenda que, insisto, excedió al fútbol y me parece que aquí, y esto también, hablándolo con el brasileño es muy hincha del fútbol, pero hablando también con alguno no tan fanático del fútbol, se los nota conmovidos porque la figura excede al fútbol. Sí, 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 al fútbol, sin duda. Pelé va más allá de eso. A ver, con esto, Sanluca Saraceni, nuestro compañero, está en San Pablo, con todos los preparativos a la despedida de Pelé. Hoy trascendió en las últimas horas que el posible reemplazante de Tite podría llegar a ser Cuca, un técnico que conocemos mucho porque ha dirigido sus equipos, fue técnico de Nacho Fernández en... Mineiro. Mineiro. Venía a dirigir también Santos, ¿no? Dirigió Santos, cuando lo eliminó a Boca. Cuando lo eliminó a Boca. Cuando lo eliminó a Boca. Dirigió Santos y dirigió San Pablo, de aquí. A los dos. ¿Hoy suena en Brasil como candidato número uno a dirigir la selección en lugar de Tite? Es uno de los rumores que está sonando fuerte. Me gusta a mí, ¿eh? Sí, es un nombre que está sonando fuerte. Aquí, justamente, como decía, en San Pablo, tiene experiencia en los equipos de San Pablo, pero bueno, por ahora no está nada confirmado, pero sí, es uno de los nombres que está sonando fuerte. Es más, dirigió Palmeiras, dirigió Santos, dirigió San Pablo, terminó dirigiendo el Atlético Mineiro el último tiempo. La experiencia me parece que es la que lo posiciona. Bueno, le voy a encomendar un trabajo. ¿Puede ser? Por supuesto. Tengo amigos, tengo amigos que me dicen es Tite. Y yo le digo no es Tite, es Tite. y mis amigos me dicen es Tite. Y yo digo no es Tite, es Tite. ¿Usted me puede averiguar y me trae una grabación de algún hombre de San Pablo, algún hombre que maneje el portugués, cómo se pronuncia el técnico, el ex técnico de la selección de Brasil? ¿Me puede hacer ese favor? Sí, es más. A ver, esto está en vivo 053. Yo creo ya tener la respuesta. Vamos a entrar al hotel, pedimos hablar bajo. Con conserje. Perdón, pregunta. Estamos en vivo Radio Mitre. DT de Brasil, ¿cómo se pronuncia Tite? ¿Cómo se pronuncia? Tite, DT de Brasil. ¿Tite o Tite? ¿Cómo se pronuncia el técnico de Brasil? DT de Brasil. Chichi, Chichi, Chichi. Espectacular. Espectacular. Punto para Nelo. Es simpático. No, no, sí, sí, gracias. Sí, 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 sí. Te sorprendí, no sé a la hora. Sí, la verdad que sí. Chiche o Tite. No, es Chiche. La pronunciación. Chiche, Blum, la pronunciación. Chiche. Por favor. Chiche. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Este, un día hablando con algunos amigos de allá de Brasil, decían, ustedes, ustedes a los argentinos lo dicen mal, no es Tite, es Tite. Y yo empecé a decirle Tite, 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 y todo el mundo me dice, pero es una misa, ¿cómo le hacen si Tite? Es Tite. Claro. En portugués es Tite, no es Tite. Muy bien. Bueno, ha quedado comprobado que hasta el último día del año, Anelito tuvo razón. Después le puedo hacer un pedido a Yaluca, a Gaby. ¿Pero a quién le pregunto a Yaluca? No, a alguien de los Tite. ¿Le puedo hacer un pedido a Yaluca, a Gaby? Sí, esperámoslo ahí. No, Yaluca, viste cuando vayas el lunes ahí por las inmediaciones de Villa Belmiro, si hay algún souvenir, algo que vendan ahí de Pelé, ¿me lo podés traer? Después no metemos la factura de enero, pero me lo podés traer vos. ¿Pero qué dijiste, mamá? Algo de Pelé, algún recuerdo de Orrey. Está bien, está bien. Después vemos cómo lo metemos la factura. No pasa nada de eso. ¿Alguna camiseta? No, a mí me gustaría tener una camiseta con el 10 y que diga Pelé. Entonces la pago, Sanluca, ¿puede ser? Meté un 2. Bueno, perfecto. Te terminé pagando exceso de equipaje, pero no hay problema. Es un lindo recuerdo. Nada, nada, nada. No hay problema, no hay problema. En la YECA, lo hacemos con gusto. Imagino que la YECA alguno va a estar vendiendo, si no, avísame que me voy a ver con un avión, llevo siempre como la vendo, ¿no? Hay que hacerla hacer el fin de semana. Dale, mandamos el fin de semana y te la mandamos. La camiseta de los hoteles. Imagino que merchandising no va a faltar. Una camiseta con una réplica de la camiseta del 70. El 70, sin el nombre, porque no tenía el nombre, pero bueno. Le transfiero los dólares a su cuenta, si necesita. Yo te paso el CBV. Qué locura es esto. Estamos viendo que nos traiga una camiseta. Haremos lo posible. Ya cuando arranca con haremos lo posible, olvídate. Ya haremos lo posible. Pero escúcheme, le mando 200, 300 dólares para que me la compre ahí en la puerta. Ah, bueno, entonces la vamos a hacer llegar. No va a haber problema. Confíen. Yo no sé cómo Nazarala, yo no sé cómo Nazarala que se la está mangueando. Yo le estoy diciendo que me gustaría para mi museo, donde tengo la camiseta de Gallardo, tengo la camiseta de Tedes, tengo la camiseta de Maradona, tengo la camiseta de Bochini, tengo la camiseta de Filiol, tengo la camiseta del patrón Bermúdez. Mirá vos. ¿Qué más tengo? ¿Qué más tengo en el museo? Tengo bufandas de Flamengo, tengo bufandas de Palmeiras, tengo la bufanda de Boca Real Madrid, la final. La del D1, ¿no? Tengo bufandas de Uruguay. ¿Qué otra? Ah, tengo camiseta de Claudio Polcanigia. Tengo camiseta de Lisandro López, de Licha López, tengo camiseta de Gallardo, tengo de Riquelme, todas firmadas, autografiadas, tengo la camiseta de Flamengo de Zico, firmada por Zico. Qué genio, Zico. ¿Eh? Muy bien. Este... Yo tengo... Ya no soy como eso, que agarra la del 5 de Flamengo, la del 8 de Puerto Nuevo. No, no. Como te has dado cuenta, la gran mayoría son de 10. Igual esta superaría todo, ¿no? Esta me gustaría tenerla, si usted me la puede traer, yo se la pago, si es tan amable. Muy bien, muy bien. Bueno, estaremos atentos entonces a... ¿Qué cosa? ...el lunes, a ver, ¿qué conseguimos? Igual algún comiatito. Pero el 10 tiene que ser... El 10 tiene que ser bordado. No, escúcheme una cosa. Lo que sea. Loki, 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 Loki venga, Loki venga, Loki venga. Tampoco nos vamos a poner tan... Escúcheme, le hago una pregunta. Imagino que en Brasil es como acá en la Argentina que hoy es el último día del año, ¿no? Sí, por supuesto. Por eso. Estamos en el mismo uso horario, además. Por eso, en el mismo uso horario. La Tafís, usted allá, ¿qué onda? ¿Está Soledad? No, cero, no, cero. Por ahora, cero, cero barra cero. Llevamos, llevamos una hora y media dormida de las últimas 48 y cortadas. Así que... No coincidió nada para festejar, nada, hay algún lugar mañana donde morfan algo, digo, ¿dónde la zapa? Y bueno, ese es el gran desafío a esta hora, a ver, ¿dónde recibiremos el año aquí en San Pablo? Su novia se quedó acá en Buenos Aires, ¿no? No, por ahora estoy como Quintero, jugador libre. Ah, está bien, bueno. ¿Qué? Su novia, pero a mí no sea vigilante, no tire nada. No, pero sí, porque no pudo viajar, podían haber pasado fin de año juntos, pero no pudo viajar, y la hija de un colega. No, ¿cómo es un colega? Bueno, yo que lo conozco, así la voy a decir en el nombre, pero... Pero sí, lo que es increíble, lo que está cometeando. En un rato va a estar en el estudio, le agarro un infarto. No, me está jodiendo. Sí. Pero, espera, espera, ya lo que vos sabés que yo soy el único serio de este programa. ¿Usted cuál es su situación sentimental? Soltero. Claro. Soltero. No se casó, no se casó, claro. está bien, pero eso no dice nada. O sea, ¿usted desmiente lo que dijo el señor Nazarón? ¿Usted no está en pareja con ninguna hija de colega? Lo desmiento absolutamente. Bueno, pero ahí Mati, bueno, puede ser que no esté en pareja, pero tal vez hay un acercamiento. Yo no sé ni de qué colega habla, no sé cómo se llama la señorita tampoco, con esa señorita que supuestamente dice el señor Nazarón, usted chapó, vio como los chicos ahora dicen chapó. A nosotros era transar, dar un beso. En nuestra época ahora dicen que los pibes ahora dicen me la chapé, fue un chape. Yo el único chape que conozco es a Dul, no conozco otro chape. ¿Usted chapó con esas susodichas que dicen a Franla? No, no, son rumores. Rumores que yo no desmiento, porque si yo los desmintiera, perdón, si yo los desmintiera sería peor, porque estaría instalándolo más el rumor. Yo voy a decir un solo dato y nada más. La conoció en la cancha de Boca, en el clásico que Boca le ganó a River 1 a 0, gol de Benedetto, en la previa de ese partido. Nada más. Y ahí se conocieron. Claro, porque él fue a Cuguri River, el papá de la nena hace la campaña de Boca, en un rato hasta acá, y ahí se conocieron. ¿Qué del ingeniero? Nada más. No, ¿qué le está comiendo? ¿Qué le está comiendo? ¿Qué le está comiendo la hija del negro burro? No, 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 el ingeniero, el ingeniero, no, 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 el ingeniero, no. Conseguime, escúchame, que raro que estás subiendo. Conseguime la camiseta porque, conseguime la camiseta porque esto sigue toda la semana. Te mando un abrazo. Abrazo grande para todos, felicidades. gran trabajo, felicidades. Ahí está, Yaluca a la tenis, pobre Yaluca, ¿dónde se metió? Yo creo que me lo trae, yo creo que me trae hasta un pedazo de peli, con tal de que no se hable más de este tema, ¿no? No, ¿sabes dónde se metió? El dedo de peli, te trae. ¿sabes? El gaje de los fichos, el pibe, pecado de juventud. ¿Dónde metió la camiseta? Vamos al vitrifono, una, una de la mañana, una y un minuto, vamos al vitrifono, primero ya volvemos. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Cielo despejado en la madrugada de Buenos Aires, 28 grados la temperatura. Macri reiteró que no está en sus planes postularse en las próximas elecciones. Yo no estoy anotado, sigo trabajando y creo que juntos por el cambio tiene que demostrar que somos distintos, destacó. Sin embargo, hizo referencia al próximo año electoral comparándolo con el Mundial de Catar. Quiero decirles a los argentinos que estoy, que nunca me fui, que voy a estar siempre. No me olvidaré jamás de las marchas históricas de si se puede. Ojalá algún día se vuelva a repetir. Este fue un año duro, pero se acaba. Se viene algo maravilloso, no va a ser de un día para otro. Va a ser como este Mundial. Empezamos perdiendo y sufrimos, pero salimos campeones, finalizó Mauricio Macri. El gobierno decidió prorrogar por un año la emergencia sanitaria. Es por las consecuencias de la pandemia de coronavirus. Continuará hasta el 31 de diciembre de 2023, debido a que todavía hay necesidades de atención especial por el impacto del COVID, incluso en el ámbito de la salud mental. Tiempo. Se indica para hoy sábado 31 de diciembre de 2022, para Capital Federal una temperatura mínima, estimada en 22 grados, la máxima en 32 con cielo algo parcialmente nublado. 28 grados la temperatura, 46% la humedad. Mitre, informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar Super Mitre Deportivo Bueno, señores, volvemos ya en la reta final del último programa del año, ya 31 de diciembre, se nos va el año, y en un ratito vamos a estar hablando también. Pero hablando de hablar, Marcelo Nazarala hoy habló con Sila, ¿no? Extraordinario futbolista de San Lorenzo Almagro, porque Sila, Marcelo, ha hablado de Pelé, ha hablado del técnico de la selección de Brasil, se ha metido en el fútbol argentino, habló del Mundial. Digo, Sila no solo habló de Pelé, sino que habló de todo, Marcelo. Sí, él solo se fue metiendo y nos fue llevando a una nota para hablar de todo, y lógicamente dio su candidato a dirigir Brasil, quien le gustaría a él, y también habló mucho del Mundial que ganó Argentina. Bien, o sea que va a decir quién va a ser el reemplazante de Tite. Quizás sí. De Chitz. De Tite, muy bien. Vamos a escuchar a Silas, ¿eh? Paulo Silas, el exjugador de San Lorenzo Almagro, extraordinario futbolista, habló con el gaucho Nazarala y decía todo esto, mirá. En la noche del Super Mitre nos vamos a dar el gusto de hablar con Paulo Silas, aquel ídolo de San Lorenzo, que vino, salió campeón con el ciclón, campeón mundial juvenil con la selección de Brasil, también disputó dos mundiales, bueno, una gran trayectoria de Silas en el fútbol. Paulo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches y gracias por atendernos. No, un placer y, bueno, un gusto poder hablar siempre con mis hermanos ahí de Argentina, ¿no? Es cierto. Cuántos recuerdos, ¿no? Y siempre usted, cada vez que aparece en alguna nota, en alguna imagen, genera mucha nostalgia para el fútbol argentino y especialmente para el hincha de San Lorenzo, ¿no? Mis amigos de ahí me llaman al rato cuando hablo, cuando participo en algún programa y, bueno, al toque, ya me están mandando mensajes y que me están con el aguante. Estamos con el aguante acá, ¿eh? Estamos bien. Y mirando y escuchando, así que, bueno, no es seguro que no es para una nota tan feliz. Claro. Pero, por un lado, sí, porque Argentina salió campeona del mundo y con mucho mérito, y Lionel Messi, por fin, logró estar en ese lugar tan alto que siempre quiso. Tardaron cinco mundiales, ¿no?, para lograr y ya estaba quedando con impaciencia, creo, pero con mucho mérito lo logró. Divo esa alegría gigante ahí al pueblo argentino, así que feliz por ese lado, ¿no? Claro. Bueno, por el otro lado, la pérdida ahí de Pelé, que, se bien, ya lo sabíamos que en cualquier momento podría pasar, pero al pasar fue como un choque para todo Brasil, para nosotros que lo conocimos y, bueno, y para el mundo del fútbol también, ¿no? Pablo, bueno, nosotros, digo nosotros, hablo los argentinos, obviamente hubo muchas figuras importantes como Alfredo Estefano y muchos jugadores que por ahí a nosotros no nos tocó ver, pero, digo, tuvimos la suerte en estas últimas tres, cuatro décadas de contar primero con Maradona, después con Messi y, obviamente, que para el argentino eso es un orgullo. ¿Qué fue Pelé para el brasileño, para el hincha de fútbol de Brasil? Sí, yo creo que él empieza cambiando ya el tema de que los negros no podían jugar al fútbol, ¿no? Porque el fútbol fue creado por los ingleses, pero acá en Brasil era un deporte para la elite solamente y los nobles podían jugar al fútbol, digo, federado, fichado por una federación. Claro, profesional. Claro, cuando Pelé a sus 17 años participen en ese mundial en Suecia, ahí en el 58 y Brasil gana el mundial, entonces después de ahí permiten a los negros que jugaran por un equipo y, bueno, Vasco Largama fue el primero que fichó a un negro en su grupo. Bueno, entonces fijate la importancia que... Mire, se han salido figuras de... con todo respeto digo negros, figuras negras en Brasil tremendo, ¿no? Claro, claro. A partir, entonces, esta es una buena historia que está contando, quiere decir que antes de Pelé casi que no se permitía a los negros jugar en el fútbol profesional. No, 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 jugaban casi clandestinamente, ¿no? Claro. Porque no podían, no podían jugar. Y bueno, después que Pelé rompe ahí en el 58 con apenas 17 años, creo que no, no sé si creo que fue el segundo partido o se fue en la semifinal contra Francia que Brasil gana 5 a 2 y él hace 3 goles. Entonces, eso, bueno, trasciende, trasciende todo lo que uno piensa o entiende. Entonces, él empezó ahí, bueno, muy parecido con lo de Diego, ¿no? Muy pobre. Claro. en la ciudad que era Tres Corazones, después se va Baurú, Diego también en Villa Fiorito y después se va Argentino Junior y todo, el paso a paso de Diego, así como el paso a paso de Pelé, toda la gente siguió y bueno, y así como Diego le dio esta alegría tan grande en el 86, ya lo había dado Mario Kempes en el 78, ¿no? con Ardiles y con otros jugadores, con Tarantini, con Sillol, con El Pato que es un amigo personal que tengo ahí, ¿no? Ah, muy bien. Ahí en Argentina. Entonces, Pelé también. Pelé dio el papá llorando. Pelé le dio por 3 al paso, ¿no? Claro. Claro, pero Pelé cuando ve el papá llorando en el 50, cuando pierde Brasil acá en el Maracaná contra Uruguay, él tenía creo que 8 o 9 años, entonces le dijo al papá, está tranquilo que yo te voy a dar un Mundial y bueno, 8 años después ahí con 17 años, 9 años después, acaba por salir campeón y bueno, y la trayectoria que tuvo. Entonces, es único, ¿no? Es una figura y creo que, no sé si sea la persona más importante de acá de Brasil, pero el más famoso sí, seguro. Seguro. Paulo, usted, digo por una cuestión generacional de edad, ¿llegó a verlo jugar a Pelé o solamente lo vio por imágenes, por videos? Yo cuando estaba en Italia en el 90 fue cuando Pelé cumplió 50 años de edad y ahí jugó Brasil contra un combinado ahí en San Siro y Falcao era el entrenador de Brasil y yo estaba en Italia y él me citó para ese partido. Pero Marcelo Lippi, que era mi entrenador en el Chesena el primer año de Italia, no me permitió ir. entonces no tuve esa alegría de jugar junto con Pelé, pero él en el 89, 90, hizo la Copa América, las eliminatorias y el Mundial 90 y él comentaba por Globo. Claro. Entonces tuve el placer de conocer ahí personalmente, tengo una linda foto con él y él también comenta un gol que yo hago en el Morumbí ahí por las eliminatorias y lo comenta Pelé hoy me dijo mi mujer subilo al Instagram y mañana mañana debo subir ese gol al Instagram porque es para mí un recuerdo y después un hecho muy interesante es que mi camisa número 10 yo soy uno de los 10 jugadores que jugaron con la 10 en Mundiales y mi camisa número 10 de 90 está en la casa justo de Pelé que la llevó el niño el hijo para que la firmara y el papá ya la firmó y entonces está ahí obvio que ahora no tengo preocupación de recuperarla por ese momento tan dolido para la familia pero en un futuro bueno ahí llamo a Edinho y voy a tener esa camisa 10 con la firma de Rivelino y ahora con la firma de Pelé también porque la de Argentina la 10 de Maradona la tengo firmada por él también que bárbaro que linda historia se me pone la piel de gallina como decimos acá me faltaría la de Messi claro es cierto pero bueno en cualquier momento por ahí a través de algún amigo de gente conocida que tiene muchos aquí en Argentina Pablo lo consigue claro parece ser un tipo muy humilde muy bacanudo y por eso tanta gente acá en Brasil hinchó por Argentina y por Lionel sí totalmente Pablo coincide con Neymar ayer lo hablaba yo también con Menotti aquí en una nota que hicimos en el Super Mitre Deportivo sobre un posteo de Neymar que me llamó la atención por lo menos de los tantos posteos que hubo en todo el mundo a raíz del fallecimiento de Pelé que dijo hasta que apareció Pelé el número 10 era un número más en el fútbol simplemente un número a partir de Pelé fue el número 10 con todo lo que eso significó desde ese momento hasta hoy es difícil porque es difícil es difícil porque como él es de una época en que en que no se tenía tanta información fíjate que él es lo que es jugando solamente acá en Brasil claro nunca salió como como Kentes como Diego como Ronaldinho como Messi como Maradona no salió para jugar en Europa tuvo ofertas pero no quiso salir y sin embargo esa figura trascendió el mundo entonces claro entonces yo veo así que los de yo no sé qué edad tiene vos 51 no llegué a verlo a Pelé si lo vi a partir de videos porque nací en el 71 justamente bueno vos sos 6 años más chico que yo entonces yo yo lo vi jugar creo que los últimos partidos solamente claro no lo vi jugar personalmente en una cancha ni nada por eso entonces es muy es muy complicado porque si vos escuchás a Menotti hablando él dice que Pelé es único lo dijo ayer aquí en Radio Mitre claro y Adiles también dijo pero ¿cómo podemos sacar a los chicos que nos vieron a Pelé y que solo vieron a Messi y Maradona por televisión o un poco de claro bueno hoy pasa Pablo es interesante lo que está contando porque hoy pasa eso aquí en Argentina aquí claro hacía 36 años que Argentina no ganaba la Copa del Mundo es decir de las personas que tienen 40 años que en ese momento ya habían nacido pero no tenían uso de razón para mirar fútbol de 40 años para abajo no lo vieron a Argentina y a Maradona campeón entonces ¿cómo haces a sacarle esa figura de Messi y la emoción que vivieron en este Mundial? claro claro y decirle que Messi no es mejor que todo el mundo igual que en Portugal si vos le decís que Messi o que Pelé es mejor que Eusebio o que Cristiano Ronaldo o en Francia decirle que uno mejor que Zidane que le da ese Mundial ahí a Francia de la forma que dio contra Brasil jugando una barbaridad y entonces yo creo que no hace falta porque ellos mismos Pelé Diego Eusebio ya no están Messi para mí eso no le da igual no se preocupa con eso es más una cuestión nuestra y cuando hablamos de Pelé nosotros brasileños cuando ustedes hablan de Maradona o de Messi argentino es puro amor entonces eso no le podemos sacar a la gente y cada uno se quede después hay gusto por ese por aquel los grandes vieron a Pelé a Maradona y están viendo a Messi los chicos infelizmente solo están viendo a Messi no vieron a los otros pero igual es fútbol es esta magia igual que estos difícilmente vamos a ver está Mbappé ahí claro eso te iba a preguntar con características diferentes pero digo el nuevo rey la sensación que va a ser Mbappé que ya en 23 con 23 años jugó dos finales de mundiales ganó uno fue goreador en otro claro yo creo que ese va a poder superar en goles a Kloss el alemán a Ronaldo fenómeno que tienen 16 1 y 15 goles otro Lionel que tiene 13 que superó a Pelé incluso que tiene 12 Mbappé que ya tiene 12 claro tiene por lo menos tiene 24 años 3 o 4 mundiales por delante entonces puede superar a Pelé incluso en títulos mundiales y bueno es una figura con Messi abajo de Messi obvio pero es la figura del momento Paulo para ir cerrando y agradeciéndole que nos atendió a esta hora como siempre muy amable con toda la prensa argentina porque Brasil hace bueno justamente se cumplieron 20 años con este mundial que no puede levantar la copa del mundo y ni siquiera llegar a una final con todas las estrellas las figuras que tiene yo soy admirador del fútbol brasileño yo pensé que este año se le podía dar digo pero ¿por qué le está costando tanto? Sí yo creo que hacía tiempo que no teníamos un ataque tan fuerte como lo teníamos ahora yo creo que para el futuro eso puede todavía vengar pero yo creo que Argentina anímicamente fue superior y emocionalmente fue superior no solamente a Brasil sino que a todos que a Holanda que a Australia que a propia Francia y fueron más fuertes que ellos mismos claro porque otro equipo se caería cuando va ganando 2 a 0 con Holanda y les empatan 2 a 2 ahí a la final con Francia igual con Australia también y después de haber perdido contra Arabia Saudita pero yo veo ahí 5 pilares en esta conquista de Argentina no sé si usted comparte conmigo primero la hinchada llenó ahí en Qatar las canchas y empujó del inicio al fin cuando la cosa iba bien cuando la cosa iba mal después Caloni que tuvo una presencia de 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 ahí al borde del campo como pocos de saber cambiar sistema de saber cambiar jugadores de saber en el momento del partido sacar a uno y poner a otro como lo hizo con Dybala por ejemplo en el último partido ahí para patear penales claro porque sabía que podía llegar a esa instancia y después tuvo para mí Emiliano Martínez que fue fundamental en esa pelota de Colomaní que podía terminar con toda esa historia de Argentina la tapó pero de grande después tuvieron a los chicos a Macalister a Enzo Fernández y a Julián Álvarez esos tres creo que mudaron la historia de Argentina cuando entran y bueno y Lionel Messi que era era la estrella jugaron para él jugaron por él y y con él y y por eso Argentina salió campeona la verdad sintética y brillante descripción de los méritos de Argentina Pablo coincido plenamente para el final esta es la última pregunta se habla mucho por lo menos aquí en Argentina y me imagino que en Brasil muchísimo más del futuro técnico de la selección brasileña ¿Aceptarían un técnico extranjero? ¿Usted cree que hay chances con todo esto que está sonando de que un técnico extranjero podría dirigir Brasil o no? y yo creo que no Brasil fue cinco veces campeón del mundo con técnico brasileño yo creo que hay que dividir la responsabilidad entre jugadores y entrenador no fue por culpa de Tite que Brasil no salió campeón del mundo tenían jugadores muy experimentados dentro de la cancha como Thiago Silva como Dani Avis que estaba ahí en el banco como Neymar o sea esos tres minutos contra Croacia que dio un blanco eso no fue culpa de Tite yo para mí creo que Cuca tendría que ser el nuevo entrenador de la selección brasileña y bueno y creo que por la resistencia Brasil no es un país que tiene problemas con entrenadores extranjeros pero yo creo que habería de cualquier forma una resistencia grande por un entrenador de afuera y más cuando uno piensa que Scaloni no tiene 45 años todavía ¿no? exactamente y fue su primera experiencia como técnico pero viene de ganar la Copa América acá en Brasil va de ganar la finalísima contra Italia y después ganar ese mundial o sea una carrera brillante que empezó pero no fue solamente por Scaloni que Argentina ganó fue porque tuvo todos esos estos elementos que se pusieron juntos humildad para pelear Argentina peleó los partidos como siempre como es su característica porque fíjate que en el 86 gana en el 90 pierde por 1 a 0 un penal que ni sabemos de fue en el 14 pierde con Alemania 1 a 0 también entonces no es siempre que llegó llegó fuerte y bueno mostró su valor les pido que se calmen porque no están llegando ya así que cálmense tres mundiales vamos despacio ya estamos cerca Pablo esta sí le prometo que es la última y agradeciéndole el tiempo hace unos días sonó por lo menos en el diario L'Equipe de Francia obviamente que aquí tuvo mucha repercusión que Gallardo estaba en una terna de posibles candidatos para dirigir Brasil bueno usted ya dio su punto de vista pero lo que le quiero preguntar es ahí en Brasil se mencionó el nombre de Gallardo como un posible candidato o no o es solamente esta publicación francesa no sí 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 hablaron pero la gente dice que se tienen que traer a un a un extranjero que sea o Guardiola o que sea Angel Oche esos son dos que son unanimidad acá que fueran extranjeros pero uno ya dijo que no viene y y el otro veo poco probable entonces porque el propio Guardiola dijo que hay entrenadores buenos acá y y yo particularmente cuando se pierde como perdió Brasil hay esa desesperación y la gente viste mucha crítica mucha mucha gente enojada pero yo creo que no pasa por ahí hay que hay que arreglar los errores ¿no? mejorar lo que no se hizo en ese mundial porque Vinicio Junior Rodrigo van a estar todos con edad suficiente para el próximo y con la experiencia allá de un mundial porque muchos no tenían experiencia entonces pero lo que jugó Lionel Messi yo creo que las dos jugadas fueron principales en ese mundial de Argentina ese gol contra Croacia de Julián Álvarez claro Messi lo pasa ahí a a Guardiola a Guardiola sí claro que es el defensor croata y después la defensa de Emiliano Martínez contra Colomaní creo que ahí están están las así la síntesis de lo que fue esa Argentina y por qué ganó Pablo muchas gracias por este tiempo en el Supermite Deportivo un placer como siempre y muchas felicidades para usted para su familia y que tenga un gran año el que viene bueno un grande abrazo para ustedes también abrazo a toda la gente de San Lorenzo y bueno Marcelo Moretti que es el presidente porque San Lorenzo no lo necesita ¿usted apoya a Moretti? un beso muy grande sí siempre muy bien porque es serio y creo que va a ayudar al club Pablo un abrazo felicidades un abrazo grande también gracias chao Pablo Silas en el Supermite Deportivo bueno contundente Silas hasta contundente en el mensaje final de Moretti Moretti es el hombre que apoya a Fernando Miele exactamente ¿se sabe cuándo van a ser las elecciones en San Lorenzo? no y yo creo que van a ser cuando estaban establecidas en un principio antes de todo este terremoto en San Lorenzo a fin del año que viene exacto porque digo ¿por qué las anuló la IGJ? porque dice que para convocar elecciones extraordinarias y adelantadas como debió suceder en San Lorenzo a fin de este año el 17 de diciembre el club tenía que estar a Céfalo y nunca estuvo a Céfalo fue Tinelli es cierto pidió licencia pero el club tuvo un presidente tiene o tiene tiene entonces lo raro fue que justo el último día se dieron cuenta de esto ¿no? sí o sea que las elecciones se van a hacer en el momento que se tendría que haber hecho según el estatuto ¿no? hoy por hoy sí salvo que aparezca el extraordinario cuatro años sí bueno tanda la última y nos despedimos super mitre deportivo delicios de la nona das lo mejor galletitas delicias de la nona das lo mejor el encanto de lo natural sol aromas serranos piscoyacu apart hotel potrero de los funes san luis www.piscoyacu punto com punto ar te presentamos mandamientos fiat plan no compartirás información personal o financiera a quien se contacte por teléfono mensaje o mail en nombre de fiat sabrás que la cuota no es fija y varía según el precio del 0 kilómetro a lo largo del plan que tu plan para tener un auto sea tan claro como las ganas de tenerlo encontrá más detalles en www.fiatplan.com punto bar en argentina se comparte todo se comparte con amigos con vecinos y siempre se comparte en familia compartí todo con un aceco porque si se comparte lo de adentro disfrutad del verdadero sabor sentite orgulloso porque en argentina no hay otra se comparte un fin de año único un fin de año para volver a pasarlo juntos este treinta y uno comenzá a celebrar desde las veintitrés junto a Fabricio López y el show del año nuevo en vivo por supuesto y haciéndote compañía hasta las cuatro de la mañana después del dos mil veintidós al dos mil veintitrés un programa especial para la primera madrugada del año con la conducción de Fabiano Actis y de siete a catorce prepárate para volver a disfrutar de los momentos más destacados del dos mil veintidós con lo mejor de Mitre un programa único hecho para vos con pases entrevistas música risas y emociones inolvidables que pasaron este año en la radio te esperamos porque las fiestas como siempre las pasamos juntos juntos porque juntos somos Mitre en el ochenta y seis siempre que había partido había Quilmes y ahora en dos mil veintidós si hay partido también hay Quilmes aparte ahora también hay promo para el que necesita coincidencias hay coincidencias para el que cree en el equipo hay equipo y para el que quiere una promo hay dos por una entrada delivery de bebidas Quilmes de ver con moderación prohibida su venta a menores de dieciocho años los mejores locales Sportline la mejor atención Sportline todo para vivir en deporte Sportline Club Redondo es salud con Club Redondo tenés urgencias y emergencias médicas telemedicina médico a domicilio cincuenta por ciento de descuento en farmacias por solo setecientos noventa y nueve pesos mensuales asociate ahora cero ochocientos diez seis seis dos cinco ocho dos Club Redondo es salud con sus nuevos productos para la construcción Sinteplast dice presente en tu obra desde el inicio del proyecto impermeabilizantes aditivos pisos decorativos selladores reparación del hormigón gruts y revoques la línea más completa de productos para obra nueva mantenimiento y renovación con el respaldo de una marca líder Sinteplast construcción confianza de principio a fin encontranos en www.sinteplast construcción punto com punto ar Super Mitre Deportivo en Mitre bueno señoras y señores nos empezamos a despedir este ha sido completo por ser el último programa del año completo con mucha información de equipos de la plata Pipo Corosito dejó de ser el técnico de gimnasia viene de escándano tras escándano en lo económico por lo que dejó Pelegrino se reunió con el presidente llegaron a un acuerdo le van a pagar una parte de lo que le deben en doce cuotas y más de la mitad lo resignó Pipo para que le tomó cariño de gimnasia y bueno el Chirola Romero amigo del negro bulos otro más va a tener el nuevo técnico que ya ha dirigido mucho la reserva de gimnasia y estudiantes repatria a Guido Carrillo después de muchos años en Europa lo último fue el Elche lo quiso Boca muchas veces Boca lo quiso es cierto en algún momento se hablaba también que Gallardo lo seguía pero lo trae estudiantes después de su último paso por el Elche de Bragarnic River no pudo cerrar a Juanfer de hecho hoy hizo un posteo Juanfer más para despedida que para continuidad hoy averiguaba y River tiene un saldo a favor en el Banco Central lo que pasa es que es un saldo a favor que puede ser utilizado de club a club no para dárselo Juanfer ah mira vos si este así que nada está trabado y parecería que Juanfer por ahora es complejo la continuidad de River y hoy jugó el primer partido de Militoso Independiente que lo perdió 1 a 0 Polaco ¿no? Perdió con Quilmes con Quilmes si si con alguna de las algunas de las incorporaciones jugó Rey Alarco sí jugó después Milton Álvarez jugó en el otro partido que ganó Independiente con los suplentes digamos jugó Luciano Gómez que jugaba el Correntino que jugaba en Banfield Barreto Lazo jugó Ayrton Costa de 3 que volvió de Platense Marconi con el Saltita González jugó Brian Martínez que volvió de Allocibe el Chaco Martínez se fue Lucas Romero Lucas Romero se fue se fue a jugar al León de México bueno por el medio ahí como 10 Casal el Negrito y después jugó el Chilamarque por izquierda y Leandro Venegas moviéndose por todo el Frente Tampoco era para que te emociones no, no, no para ver como lo va formando Stilitano porque lo estamos descubriendo también tiene menos que el año pasado Independiente y todos los que quedan libres yo creo que va o va Doman un representante de Doman sale por los clubes y quien queda libre listo adentro vamos señores nada un año un año difícil para todos y como todos digamos no estamos exentos a las dificultades que ha tenido el país este creo que continúo un año más por mis compañeros estaba más cerca de la retirada que de quedarme este parecía que era el último año este y algunos de mis compañeros hicieron fuerza para que me quede y por ahí este será el último año el que viene así que nada yo estoy muy feliz de hacer este programa aunque un poco ya cansado los años ya este no vienen solos este y uno lleva un determinado momento también que quiere quiere priorizar otras cosas pero vamos a seguir un año más yo estoy sumamente feliz con hacer el Supermite Deportivo estoy absolutamente contento terminó la temporada número 10 arranca la temporada número 11 y en 7 días estaremos cumpliendo ya 10 años al aire esto arrancaba el 7 de enero del 2013 o sea que ya el nene ha crecido este y ya camina por por sí mismo la verdad que uno lo que puede decir cuando se termina un año y al otro día empieza otro es tratar de cerrar los ojos imaginarse lo bueno que puede llegar a ser el año que viene si este ante tanta confrontación ante tanto este disparate que vive hoy la Argentina tener un poco de paz un poco de paz trabajo salud bueno las cosas redundantes que uno habitualmente pide en estos momentos pero hoy uno los pide con la sensatez que la gente lo está necesitando y la gente necesita paz la gente necesita trabajo la necesita hoy un montón de cosas que lamentablemente no las está teniendo la Argentina en el último tiempo yo le quiero agradecer a mis compañeros a los productores a los operadores a toda la gente de la radio a nuestros oyentes por supuesto también porque ha pasado un año más un año difícil por sobre todas las cosas los últimos meses para mí en lo personal han sido bastante difíciles que son los que casi me hacen dar un paso al costado pero vamos a continuar un año más vamos a seguir nos vamos a reencontrar el lunes sábado y domingo tendremos previa también aquí en Radio Mitre repasando los mejores momentos el lunes ya arrancará el ciclo nuevamente de un año donde tendremos ni más ni menos que lecciones en boca con lo que con lo que eso conlleva y significa así que nada a mis compañeros gracias por un año más por haber sido este es por ahí lo menos importante y es gracias a ustedes haber sido líderes durante todo el año no solo de lunes a viernes sino también las transmisiones de fútbol los fines de semana nos vamos contentos nos vamos felices con la obligación de por cumplir diez años en tan poquito tiempo con la con la obligación de seguir estando vigente con tratar de sacarle una sonrisa con tratar de compartir este momento radial con todos nuestros oyentes siempre digo lo mismo no se me ocurre otra cosa porque en definitiva lo siento con el corazón me imagino levantando la copa y pidiendo todo lo que los argentinos necesitamos y nos merecemos compañeros que la pasen muy bien que tengan un un gran año que cierren este de la mejor manera este 2022 tan difícil y tan conflictivo ojalá que el 2023 nos dé un poco más de tranquilidad que no nos castigue tanto que no nos presione tan arriba y que nos deje salir jugando un poco muchas felicidades para todos abrazo felicidades para todos felicidades super mitre deportivo